Erick lo adoro, Erick me parece un caballero, hizo lo correcto. La reconocida presentadora de televisión, Annette Kuburu, ha vuelto a abordar la polémica en torno a Andrea Legarreta, destacando sus impresiones sobre Erick Rubín, ex esposo de Legarreta, a quien describe como un caballero. En una reciente entrevista, Kuburu compartió su perspectiva sobre la polémica, mencionando que había experimentado malos tratos por parte de Legarreta y recordando un chisme que la afectó en el pasado propagado por la misma. Ante nuevas preguntas sobre este tema, especialmente aquellas que ponen en duda la paternidad de Erick Rubín respecto a una de las hijas de Legarreta, Annette fue firme en aclarar que nunca insinuó que Erick no fuera el padre de alguna de las hijas de Andrea. Enfatizó que nunca habló de ningún niño que no fueran sus propios hijos, rechazando la necesidad de disculparse con nadie. Ya que la controversia estaba centrada en ella. La conductora elogió a Erick Rubín, destacándolo como un caballero y aplaudiendo su decisión de salir a dar un comunicado en defensa de la madre de sus hijas. Annette expresó su admiración por el cantante y afirmó que siempre han mantenido una buena amistad. En cuanto a las tensiones con Andrea Legarreta, Annette dejó claro que no tiene intenciones de pedir disculpas, ya que considera que solo se defendió de las situaciones que se presentaron en su momento. Con firmeza señaló que la doble moral de endiar amor a todos no se ajusta a su perfil y que el amor se trabaja, se gana y se construye. Espera, no te vayas sin antes ver las advertencias de doña Leticia hacia su hijo Poncho de Nigris. Amenaza con demandarlos y sigue hablando mal de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!